Mi relación con Martín Páez empieza por la amistad que nos une a unos amigos, una pareja que se llama Jonathan y Mora, que son de Bristol, y amigos de él desde jovencitos. Y Jonathan le había hablado a él de mi colección de obras y de Juanjo y tal, porque somos muy amigos y tal. Y un día que vino, estuvimos comiendo pescaditos fritos allí en Pedregalejo y quedamos en ir a casa a tomar un café. Se quedó alucinado de los objetos que tenía, porque él tiene una colección de objetos muy específica. Todo es tema político y todo esto, de papel higiénico político a lo que sea, vaya de todo. Y, sin embargo, yo soy más ecléptico. Yo tengo de todo. Tengo antigüedades, miniaturas, cosas políticas, pero no solo me ciño en eso. Entonces él, ¿dónde has conseguido esto? En total, tuvimos ahí una buena sintonía. Y cuando se le planteó hacer la exposición que comisario Juan Pablo Bert en el CCCB de Barcelona, metieron mi casa en ella y ahí empezó nuestra ya más gran relación, más fuerte. Ya lo he visitado muchas veces en Bristol y tal. Y aunque no nos une el idioma, porque él no habla castellano ni yo hablo inglés, pero nos entendemos. Yo creo que están los dos unidos, porque es que Martin Parr hace esto. Si él se va a Glasgow y hace lo de los hombres, es lo mismo. Hace los mismos personajes que son distintos porque son otra cultura, otra forma de vestir, que ya nos parecemos mucho y tal, pero yo creo que Málaga está bastante bien reflejada. Yo desde la única, vaya, de la primera foto que vi cuando entré en Málaga. Es que está, está todo, lo estoy mirando y es que está todo. Está el muchacho que veo todos los días con los tres perritos. Es que está todo, yo creo que está muy, 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 muy Málaga dentro de esta expo, vaya. Esto es arte, es que esto ya llega, ya es arte. Y no porque sea, no sé por qué esté en el museo. Es que yo ya lo sé de antes. Los museos son difíciles de entrar, ¿sabes? Porque en el museo están la gente muerta, la gente tal. Y en esto, yo lo que sí te puedo decir es que esto era arte antes de colgarlo. Se ha colgado y ya tiene más protagonismo, porque lo va a ver más gente, porque en el museo ahora entra mucha gente. Pero yo creo que esto ya es arte. Simplemente, porque además es que estamos hablando de un artista que cuantos años lleva haciendo esto, ¿sabes? Que tuvo los mismos problemas que tienen todos cuando transgrede lo que es la fotografía o transgrede lo que... Ha tenido los mismos problemas que cualquiera. No. 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 No.